Slow Brain ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Mau! ¡Mau! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! La isla de la mecanimontaña rusa ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Buenos días, Mecanimales! ¡Buenos días, Gran Boo! ¡Hoy tienen una gran misión! ¡Buenos días, Mecanimales! Su destino es la isla de la mecanimontaña rusa ¡Adoro las montañas rusas! Uno sube y sube Luego baja, baja y baja ¡Mecanidiversión! Para mí es mecani aburrido Ya verás, Comodo ¡Es muy divertido! Pero hay un problema Por alguna razón, la super emocionante Mecanimontaña rusa no funciona ¡Eso es terrible! Sí ¿Por qué no funciona? No sé Su misión será descubrir por qué y hacerla funcionar de nuevo ¡Mecanimales! ¿Podrán hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Adoro! ¡Buenos días, Mecanimales sí! ¡Bebé! ¡Buenos días, Mecanimales sí! ¡Buenos días, Mecanal! una montaña rusa que divertido no entiendo qué tiene de divertido nunca te diviertes cómodo no no entiendo por qué es necesario no sabe lo que se pierde averiguemos por qué no funciona para mí se ve bien qué fue eso una mecanibanana qué raro en la montaña rusa es un mecanimono qué lindo es sí pero podría ser el culpable de que la montaña no funcione cierto los vagones dejarán de funcionar cuando deje de lanzarles bananas debemos atraparlo y alejarlo de la vía o no está subiendo no puedo alcanzarlo ni yo quien puede estirarse y atraparlo un momento tengo una idea puedo alcanzar lo que sea observen al poderoso sasquatch sasquatch es super elástico sasquatch es super elástico sasquatch es super elástico ha mes que así goma e intenta atrapar a un veloz monito jajaja que gracioso ven con sasquatch bonito atrapa a los sasquatch jajaja se escapa sasquatch jajaja debo estirarme un poco más jajaja ¡Puedo lograrlo! ¡Oh, no! Ahora está en lo más alto Ni siquiera el poderoso Sasquatch puede estirarse tanto Es imposible de alcanzar Los mecanimales hacen cualquier cosa ¡Unicornio! ¡Mecaníbolador! ¡Unicornio es genial! ¡Qué veloz es! También tengo mis trucos, señor mono ¡Vamos, unicornio! ¡Oigan! ¿A dónde se fue? ¡Lo veo! ¡Se escondió! ¡Nunca lo atraparemos! Nunca digas nunca Alguien lo suficientemente veloz y pequeño podría atraparlo ¿Pequeño? ¿Veloz? ¡Esa soy yo! ¡Maus! ¡Mecaní veloz! ¡Vamos, Maus! ¡Qué veloz! ¡Como un cohete! ¡Oye! ¡Por allá, Maus! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Debo ser más veloz! ¡Vamos, Maus! ¡Yo sí puedo! ¡Ah! Estoy agotada. Calculo que es imposible atraparlo. Comodo, nada es imposible para nosotros. ¡Cierto! Cuando hay dificultades, nos unimos. ¡Nos unimos! ¡Hora de una mecanitrampa! ¡Maus! ¡Persíguelo! ¡Lo mantendré aquí abajo! ¡Sasquatch! ¡Prepárate! ¡Estoy más que preparado! ¡Bien! ¡Aquí voy! ¡Hazlo bajar más, unicornio! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora, Sasquatch! ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡La montaña rusa funciona! ¡Mecanimales! ¡Misión cumplida! ¡Sí! Llevémoslo a la selva, donde no se meterá en más problemas. ¡Ven, monito! ¡Hora de regresar! ¡Quiero divertirse en la montaña rusa! ¡Pero es peligroso para un mecanimono! ¡Amigos! ¡Nosy está con nosotros! ¡Sí! ¡No sé! ¡Ven, Comodo! ¡Será divertido! ¡No me divierto! ¿Recuerdas? ¡Ah! ¡Oye! ¡Suéltame, monito! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Quierre ir contigo, Comodo! ¡Está bien! ¡Una sola vez y ya! ¡Yupi! ¡Aquí vamos! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Mecanimales, podemos hacerlo una y otra vez! ¡Los canybano, sí! ¡Y pué me! ¡Ya hu! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video